Tu mañana, va y cachicha. El caimán, búscame la foto, por favor. Pero eso está en un limbo, porque aquí un tema mata el otro. Muchas veces el PRM denunciaba que era el PLD, el estratega comunicacional, en cuanto a esto. Y que, por ejemplo, el PLD tenía una facilidad de sacar los temas con otros. Sin embargo, en el día de hoy nosotros esperamos respuestas. Por ejemplo, lo dicho también del Inasif, por el Inasif en una comunicación, de que la señora que acusó a Faña estaba prácticamente mintiendo. Wow, qué pena. Yo pregunto, entonces, ¿cómo un fiscal puede en su momento coger una acusación de tal tipo con ambigüedades? ¿Usted sabe por qué, profesor? Según lo que establece el propio Ministerio Público. ¿La figura de investigación a descargo ellos no la conocen? Y ya tú sabes. ¿Eso está de más en la norma para ellos? Sí. O sea, todo lo que ellos encuentran que sirve a descargo, eso tiene que ser para ellos función exclusiva de tus abogados. El Ministerio Público no entiende que el que se está acusando, ¿verdad?, como posible autor o cómplice de un delito, también es miembro de la sociedad a la que ellos representan. Claro que sí. Ellos no entienden eso. Hay quienes tienen un poco de temor de que el agrónomo Leonardo Faña incurra en un posible intento de suicidio. ¿Por qué? Si él dice que él es inocente, no tiene que caer ahí. Sí, pero se siente acorralado, siente que lo están maltratando, siente que le están haciendo injusticia, y ojalá que su clamor constante sea escuchado por el Ministerio Público. Faña lo que tiene es que seguir su proceso, ¿verdad? Sí. Y es la justicia, ¿no, Faña? Es la justicia la que debe probar que Faña cometió algún acto ominoso, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que le metieron una coerción, dos meses de prisión preventiva, primero, para poner al Ministerio Público en una situación rápida, rápida, para, por ejemplo, acusar a Faña.